Bienvenidos a las noticias del momento. Recuerde suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a últimas horas. La caída de Kabul y las imágenes que podrían empañar el legado de Biden. El regreso de los talibanes tiene amplias consecuencias geopolíticas en Estados Unidos. Este es un análisis. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El triunfo de los talibanes en Afganistán provocó imágenes históricas que podría empañar el legado del presidente estadounidense John Biden. Solo en una enorme mesa en Camp David, un helicóptero evacuando a diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en Kabul y militares gritando victoria son algunos de esos momentos claves. Esta fotografía publicada por el domingo por la Casa Blanca muestra al 46 presidente de Estados Unidos de vacaciones en la residencia de descanso de Camp David, recibiendo informes sobre la situación en Kabul. Aunque se supone que Biden está hablando por videoconferencia, con sus asesores diplomáticos y de seguridad parece totalmente aislado en una habitación vacía y sentado en una mesa larga con asientos desocupados. Muchos medios estadounidenses, incluidos algunos progresistas, han opinado que la foto fue un error de comunicación oficial. El efecto negativo se ve acentuando por el techo inclinado en Charlotte de Camp David que refuerza la sensación del confinamiento de un Biden inmóvil y silencioso. La imagen de un helicóptero Chinook sobrevolando la Embajada de Estados Unidos en Kabul el domingo, presuntamente para evacuar a los empleados, evoca inevitablemente una fotografía similar durante la caída de Saigon en 1975. Los republicanos de la oposición no tardaron en tuitearla con la leyenda. Ese es el Saigon de Biden. El 8 de julio, el inquinino de la Casa Blanca aseguró, en ningún caso venaban personas evacuadas por aire desde el techo de la Embajada de Estados Unidos en Kabul. Talibanes en el Palacio Presidencial. Conturbantes posaron para las cámaras dentro del Palacio Presidencial de Kabul después de que el presidente huyera del país. Uno de los militares retratados afirmó incluso que había pasado ocho años en la famosa prisión estadounidense en la bahía de Guantánamo, en la isla de Cuba, donde Estados Unidos tiene a sus peores enemigos, afirmación confirmada por la AFP. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Vamos con este video. Esto es Noticias al Día. Buenos días para ti. ¿Llegaron a tu habitación? ¿Te molestaron? ¿Te dijeron algo? Bueno, ellos llegaron con una idea completamente distinta. Quiero agradecer primero la invitación, agradecer a CNN, al señor Camilo. Muy, muy amables por poder transmitir este mensaje. Un mensaje muchas veces de horror, un mensaje de angustia, un mensaje con mucha complicación. Aquí en la capital de Afganistán, cuando en estos momentos está despertando. Son aquí recién las seis de la mañana en punto. Pero ya el día comenzó, es que comienza muy temprano. Ellos han venido con un mensaje de paz diciendo, bueno, primero lo que hicieron, desarmaron a nuestros 50 guardias. Me parecía ridículo verlo ayer con ropa de civil, sin sus metralletas, sin sus armas. Lo desarmaron inmediatamente. Les dijeron, aquí ya no hay más policía. Nos mandaron un mensaje diciendo la policía corrupta e infiel de Kabul. Ya no continúa su sede de tareas. Somos nosotros ahora los que hemos asumido la protección de ustedes. Y a los extranjeros que están acá, en este caso a mí, me vinieron a dejar una carta diciendo de que por favor no sintiéramos peligro ni terror porque ellos estaban en control del hotel. Y que también los otros extranjeros que traían unas listas de personas que han sido muy sanguinarias y que están algunos alojados en este hotel. Supongo que se refieren algunos oficiales de las Fuerzas Armadas afganas que a lo mejor no lo han podido comprobar. La gente está con mucho terror. Las mujeres no salen de sus piezas. Inclusive en el área de desayuno no vienen a tomar. Fue un cambio completo aquí en un hotel que es uno de los con mayor seguridad aquí en el área del Distrito 4, muy cerca de las embajadas. Julio, sabemos que caminaste 20 kilómetros en las últimas horas porque el tráfico estaba totalmente colapsado en Kabul. Cuéntanos, por favor, grosso modo, qué viste por Kabul en ese recorrido. ¿Cómo se vive esta debacle en la capital de Afganistán? Bueno, hay distintos hábitos. Es una sociedad completamente dividida. Es una sociedad dividida por distintas etnias. Está la etnia Azara, que en estos momentos está a punto de celebrar el mes de la... es el mes de sus celebraciones. Se llaman Ashura. Mañana es el gran día. Es el día del Oman Joseín. Ellos están aterrados. Aterrados porque pueden ser el principal blanco, no solamente por ser Azaras. Azaras es una etnia un poquitito más de origen mongolo y de turco, que ha sido siempre perseguida. Sino que además combinan también con ellos la creencia en una religión que también para los palibanes es algo absolutamente infiel. Son gente que adora al demonio y la religión chiita. Como los Azaras también y las mezquitas. Tienen una mezquita azul muy linda acá que yo estuve. Yo mañana espero poder tener imágenes, espero poder salir. Nosotros estamos acá tratando también de... hemos visto como Al Yacira... Bueno, obviamente Al Yacira viene de Doha. Yo obviamente Qatar ha sido uno de los financiistas de las reuniones diplomáticas allá. Por eso es que Al Yacira tiene un primer acceso a ellos y andan con equipos detrás de ellos. Pero ayer ha comenzado a dar algún tipo de accesos. Mi equipo me dijo que hoy día ya podríamos eventualmente salir a dar una vuelta. Yo he salido en un auto, escondido atrás, y también he salido a dar una vuelta alrededor del hotel. Estoy muy cerca de un parque de opium donde hay más de mil o mil quinientos fumadores de opium. Veinticuatro horas. Les pregunté a ellos cuál es su futuro. Ellos me dicen que nosotros no tenemos futuro. Somos drogadictos. Desde hace veinte años nos gusta el opium. No podemos hacer otra cosa. Estamos ya agarrados por esta droga. Y los principales traficantes son los talibanes que controlan el 100% del tráfico de opium. Hoy día tienen muchos recursos porque también controlan todas las fronteras. Les llega el dinero de las aduanas. Hay que ver que ellos, los talibanes, le están exigiendo la rendición incondicional de los militares. Los militares tienen mucho temor. Le dicen que vamos a perdonar aunque tenga dos mil de nuestros soldados en tus manos. Aunque esté la sangre de los mil de nuestros soldados, eso significa que... Pero los militares no les creen. Se produjeron en la semana justo anterior. Yo había llegado acá, justamente en el aeropuerto de Herat. Ellos, los militares, los entregaron. Ellos entregaron las armas. Igual los ajusticiaron. Entonces, la gente les perdió la credibilidad. Aunque hay una parte política que está actuando de otra manera. Hay que entender también que el talibán es una umbrela de distintos grupos. No se saben. Hay grupos que no escuchan, no están tan verticalizados como podrían ser armados. Hay líderes tribales que son completamente distintos. Que de repente, perdón. Jorge, por favor, cuéntanos cómo uno se mueve en Kabul. Uno no sabe quién es quién, porque hay mucho talibán vestido de civil. ¿Cómo se consigue la comida? ¿Cómo se consigue el agua potable? ¿Está fallando la electricidad o no está fallando? Por ejemplo, la televisión, ¿qué está emitiendo? ¿Han salido periódicos en estos días? Bueno, eso ha sido también otra situación muy, muy desesperante. A mí, lamentablemente, el día domingo, cuando esto ocurrió, me tocó entrevistar a la presentadora nacional de noticias. En un momento que, en la mañana, muy temprano, todavía esta gente creía que los talibanes no podían entrar en Kabul. La situación, el desastre de la inteligencia por parte de Estados Unidos es quizás el más grande de este siglo seguro, pero quizás de mucho antes más. ¿Cómo podían ellos no entender, después de haber estado 20 años acá, que estos ejércitos responden a jefes tribales, responden a etnias, no van a responder a un gobierno centralizado en el cual no creen, un gobierno corrupto del señor presidente, que escapó, además. Entonces, ella me contaba, esta presentadora de televisión, yo me voy a suicidar, no tengo otra solución. El relato de las personas, de las familias, ha sido terrible. Aquí abajo, hay 250 mil refugiados, sin agua, sin electricidad. Aquí mismo, en un hotel que, digamos, es casi más que cinco estrellas, que no es el tipo de hotel donde voy yo, a mí me gusta estar muy cerca de la gente. Pero me trajeron acá, me impidieron quedarme en otro lado, me tenían que traer a este hotel de seguridad.